Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Assassin's Creed 4, Black Flag, episodio 34 o 35, no lo sé, pero me grabé ahí un montón de episodios del tirón, 5 creo, y nada, ya estamos aquí de vuelta otra vez, bueno, para vosotros habrá sido nada, un día o nada, porque estoy subiendo dos videos al día de esta serie, así que, nada, vamos a seguir por aquí. Tío, 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 nos pegamos, es que no sale en el mapa esto, yo por lo menos no lo veo en el mapa, vale, no, nos chocamos, no chocamos, tío, aquí hay otra, vale, no salen en el mapa, pero bueno, estuvimos ahí en el último episodio, fue bastante largo, unos 40 minutos, no llegó, pero casi, y a ver, nos dijo aquí el sabio, que yo creo que es el sabio, nos dijo que, bueno, No nos lo dijo, pero dejó ver que íbamos a empezar y que íbamos a enseñarnos dónde está el observatorio. Capitán Kenway. Me pregunto, ¿desde hace cuánto? Ben Hornigol. Al cuerno con ese chaquetero. Ocúpate rápido de tu viejo amigo, capitán, antes de que me arrepienta de ayudarte. Vale, nos vamos a quitarte en medio a Hornigol. Parece ser. Encuentra al Benjamín. Bueno, Benjamín supongo que será... ¿Se puede saber por qué refunfuña esa de? Es Ben Hornigol quien trata de matarnos. Sí, y el traidor merece morir. Pero ¿y después qué? ¿De verdad crees que tú mereces encontrar el observatorio más que él y sus templarios? No, no lo creo y no me importa. Pero si se te ocurre una idea mejor, no dudes en contármela. Parece que estos no son. Díselo a los asesinos, tráelos aquí y deja que protejan este lugar. Sí, los traeré aquí, siempre que estén dispuestos a recompensarme por ello. ¿Hay un marco aquí delante? Es que tío, hay una niebla que es que no se ve nada. Vale ser a duro si Hornigol nos obliga a adentrarnos más en la niebla. Nos acercamos al espinazo del diablo. ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Sí, los españoles lo llaman el espinazo del diablo. ¿Esto es coso? ¡Nos persigue un marco! No, no nos persigue. Esa ahí atrás, hemos quedado aunque tampoco era. ¿Verdad? Tampoco es. Vale, hay una zona. Es muy amplia. Bueno, tienen que ser esos barcos de ahí medio. Pero vamos, seguro. Vale, es para allá. Vamos a meternos por aquí. Me da igual si nos ven porque de todas formas vamos a tener que enfrentarnos a esos. Paso, tío. A favor, capitán. ¡Resto explotante! ¡Parece un botico! Paso, tío. ¿Queréis atacarme? Atacadme, tío. Yo voy a pasar de vosotros. Parece que pasan de mí. Vale, me gusta eso. Vamos a ver. He ido a sacar el catalejo, pero es que no se ve nada. Esos ahí no creo que sean. No. Vamos a frenar un poco. Esa boleta tampoco es. Esa boleta tampoco. Eh, bueno. No me han dicho que tenga que mejorar el jackdobo, así que me imagino que estará bien. Vale, no he estado bien para la misión del barco ese africano. Pero sí para esta. Que es mucho más avanzada. No entiendo nada. Vale, estos son boletas. Así que... Pasando. Pasando, pasando. ¿Dónde puede estar el Benjamín? Benjamín cerró el barco. Nombre del barco. Nivel 29. Este tampoco es. Vale, aquí hay un marinero. Vamos a recogerlo. Está ahí, está. Sí, ahí. Una boleta. Allí está con mi muerte. Tío, pero en serio, tío. Una... Una... Una coleta. De nivel 23. Eh, ya está. Tío, en serio. Vale, parece que voy. Vale, no sé si es que he jugado o qué. Tío, tío, tío. Que no falla una. No veo nada, pero... Cuando reyes de caminar, un disparo certero allí. ¡Fuego! Está pillando, pero bien. Está pillando, pero bien esa boleta. Agarraos fuerte. Agarraos su topo. Tío, pico, está dando caña. ¡Se está muy expuesto! ¡Caña! ¡Fuego! 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 Voy a moverme porque se me va a dar los otros. ¡Se está muy expuesto! ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. De frente, venga. ¡Fuego! ¡Contenada, misa! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Fuego! 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 Pues ahí está. Ahí está. Hemos hundido el Benjamin Hornegle. Ojo, porque van a tierra y me va a tocar ir a matarlo, ¿verdad? Lo estoy viendo venir. Es que lo estoy viendo venir, que me va a tocar bajar y matarlo. Es que lo estaba viendo venir, tío. ¡Joder! Es que lo he clavado, ¿sabes? Lo he clavado. Tampoco era difícil de intubir. No voy a mentir. ¿Por aquí qué están? Estos que se han... Están ahí medio muertos. Vale, voy a pasar desde allí. No se nos van a enterar de nada. Mira, tío. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué? Tampoco, ¿como te he hecho el lío, chaval? ¡Tampoco, no! Otra vez. ¡Eh, eh, eh! Contra-atacar, contra-atacar. A este le tengo que contra-atacar. Vale, hay algunos que tengo que desbarratar defensa y otros que tengo que simplemente contraatacar. Ese tipo de soldados los tengo que atacar. Vale, voy a saquear munición simplemente para ir recuperando un poco la salud. No me voy a poner a coger esto, lógicamente. Vale, voy a pasar de ese, si no se entera de nada. A este le puedo hacer el lío. Vamos a silbarlo un poquito, venga, venga, venga. ¿No quieres que te silbe? Vale, pues te quedo en medio, así. Vale, que hay dos. Vale, estos no se enteran de nada. ¿Mato y me meto aquí? Vale, el juego no digo que está ahí arriba. Vale, tendremos que ir por ahí. Así que vamos a continuar. Vamos a subir por aquí. Y ahora sí, le cogemos la espalda a alguno. ¿Están aquí o están más arriba? No, están aquí. ¿Mato a este? Sí, mato a este. Que son los que más problemas me pueden causar. Nosotros están mirando para otro lado. Y tampoco me va a causar mucho daño. Vale. Bueno, cosa es que tengo que subir, ¿no? Me toca subir. Escudo a mano. Y ahora mientras recargas. A tu casa. Eh, venga. Vamos a pasar ya al otro lado. Eh, por donde, por aquí, ¿no? ¿Dónde podemos pasar? Sí. Está bastante claro que vamos a pasar por ahí. Vale, estoy viendo a dos. Hostia, es un colateral aquí. Se veía bastante, bastante guapo. Pero que le pego un tiro mejor a ese que es el que más problemas me va a causar. Tío, 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 tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahí está, Hornigol. Por cierto. A ver, a ver. Voy a huir. Voy a huir. Son muchos. Son muchos. Vale. Vamos a tirar una bomba de humo. Y ahora vamos a empezar a botarlos. Hornigol. Fuera. Vamos. En el pasado pudiste tener algún ideal. Pero ahora tienes el corazón de un verdugo. Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor. Que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas. No. Estos templarios son diferentes. Ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual. Pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás. En la horca. Parece que no, pero... ¿Qué razón tiene? Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Joder, qué razón tiene. Nos estamos cargando a todo el mundo, eh. Joder. No sé. Joder, es que me he quedado impactado porque... Tienen mucha razón, ¿no? Nos estamos quitando de en medio a todo el mundo. Y bueno, terminamos aquí. Caos y asesinato. Y nos vemos en la próxima.